De pasarme tantas noches, sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco, te confirmo que es así Es el brillo de tus ojos, mami, lo que me pone a sufrir Por mis llamadas de madrugada, culpa el corazón Cogió una gripe de madre Y entonces, te digo así ¡Suscríbete al canal!